Pagamos en Luxo, esto también es importante, si no tienen tarjeta de crédito pueden pagar en Luxo. ¡Hola! El día de hoy nos va a tocar volar con Interjet, acabamos de llegar aquí en la puerta 4, es la puerta 4, es la llegada para Interjet, y como en Volaris, ya nos había tocado, ahora hay como esta especie de kioscos donde te puedes registrar, le llaman aquí Express, o te van a ver, Interjet Express. Esas son las señoritas que te apoyan, ellas te apoyan a registrarte, y es súper sencillo. Aquí, lo único que tienen que hacer es poner su clave de reservación, nosotros compramos el boleto, nos dieron nuestra clave de reservación, y automáticamente salió, y te imprimen ahí el boleto, miren ahí traen sus claves. Entonces, pues lo ponen, salen los datos, te dicen que sí está bien, y en el caso de nosotros, traemos un equipaje que en otros vuelos sí hemos subido arriba, entonces no documentamos, nada más te ponen esa indicación, y este ya no tienes que documentar. Nos tocó en Volaris, miren ahí están haciendo el proceso, nos tocó que en Volaris, esta maleta, no nos las dejaron subir al vuelo, tuvimos que documentarla. Entonces, por lo visto en Interjet son más flexibles, solo te piden que no pesen más de 10 kilos, eso es lo único. Entonces ya, te dan tus boletitos, te entregan tu boleto, y ya pasas. La verdad es que nos tardamos menos de 5 minutos en hacer el check-in, muy bien, Interjet Express, vamos bien, vamos bien a Interjet, a ver qué tal nos va. Y ahora vamos a buscar nuestra sala, entonces vamos a ver, ahí está la Maris, está checando ya la hora que tenemos que estar en nuestra sala, y vamos a entrevistar a Mari. A ver Mari, enséñanos cómo te dan tus boletitos, en menos de 5 minutos hicimos esto. Este fue nuestro vuelo, ese es... Pagamos en Luxo, eso también es importante. Si no tienen tarjeta de crédito, pueden pagar en el Luxo en el Efectivo. Quisimos hacer toda la experiencia ahora con esto, porque otras veces los compramos directo, pues la verdad es que fue muy fácil en el Luxo, y desde que pides tu boleto en la página Interjet, te mandan ese correo, lo imprimes, vas al Luxo, lo pagas, y listo. Ese es el código que usamos allá, y ya te dan tus boletitos. Primero, estos, llegas ahí a los módulos, y se los das a alguien de Interjet, y ya te sacan, te ayudan, y te dan estos, tus tickets. Si tuvieras que documentar equipaje, ahí te lo preparan, y al fondo dejas tu maleta. Pero en el caso de nosotros, no hubo problema para documentar estos. ¿A dónde ponen este, mira? Sí, ahora voy a buscar. Y listo, pues vamos a ir ya a la sala de espera. Adiós. Bye. Bye. Ya estamos en el avión y que creen, está súper chévere, es un Superjet SJJ, SSJ, la verdad es que nunca nos había tocado un avión de estos, Maris que puedes hablarnos del avión Muy bien, muy amplio los asientos y no se ocupó, nosotros teníamos el asiento del pasillo, el pasillo y el medio, y no se ocupó este, el señor se cambió, y ya tengo ahora la ventana Buenas tardes, de a bordo se encuentra pasajero Grisel Ángel y Baitazar Moreno Es esta configuración, dos asientos y tres de este lado La verdad es que está muy bien, muy bien los asientos, muy bien el espacio, es un avión pequeñito Y, bien, bien, todo bien Ya me cambié de lugar, no se llenó el vuelo, la Maris está extraída sola, y yo también ya me cambié acá, aquí tengo ventanita No trae pantallas, eso sí, pero es un vuelo de una hora cuarenta minutos, o sea que no es, no es crucial la pantalla Son 20 filas nada más, de 5 asientos por fila Son 20 filas nada más, de 5 asientos por fila Son 20 filas nada más, de 1,200 filas mayor Son 20 filas nada más, de 1,200 filas Son 25 filas långu lite son 45 donde beneficio lo que Docane vaccines Esta salsa ind 떡 la cicla de runners Aquí, aquí va la basura, la pinta, el protector de humos, el mar. ¿Nos dieron botanita? Muy bien. Muy bien, este Interjet. Estás refiando aquí al Interjet. ¿Sí? Ya le vas ganando a Volaris. Volaris te da dotes y de mala gana. Y aparte Volaris no me deja grabar, se ponen bien intensos. Interjet. Muy bien, Interjet. Ya, Volaris perdió un cliente. Muy bien el avioncito, muy bien. Bien, todo bien, todo bien. Ya casi estamos por llegar. Ah, otro dato. Estamos volando. Acá ahora salimos a las 3 de la tarde. La verdad es que el aeropuerto no es que estuviera vacío, pero no estaba tan lleno. La documentación pues ya vieron que fue rápida. ¿Y el avionador también? Bien. ¿No está lleno? No está lleno, está bastante tranquilo. Y la tarifa que encontramos, la verdad es que estuvo muy bien. La tarifa fue de 2.300 pesos, una cosa así. Lo confirmamos en la descripción. En vuelo redondo. Y estamos viajando, vuelo redondo, saliendo en miércoles a las 3 de la tarde. Y vamos a regresar el lunes a las 10 de la mañana. Con esos horarios encontramos muy buenas tarifas. Y bien, me gustó que sí, que el avión no viene atascado, viene bien. Seguimos transmitiendo, informando, documentando. Gracias.